Buenas tardes, Freddy. Freddy Heymour. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Me hace mucha ilusión que seas tú precisamente el que reinaugure el platocito porque ha estado cerrado todo este tiempo que hemos tenido la pandemia. Ah, sí. Ah, no lo sabía. Hemos hecho las entrevistas a través de lives de Instagram, compartiendo cuentas y todo el rollo, pero ahora volvemos a estar aquí. Bueno, perfecto. Pues me arreglo de poder estar aquí por primera vez para nosotros aquí en el Tato. Qué bueno. Teníamos ganas de tenerte, también teníamos ganas de que se estrenara Way Down. Sí, pero yo también. Pero qué peliculón. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo vi el otro día en las oficinitas aquí y me encantó, eh. O sea, creo que es de lo mejor que tiene Telecinco Cinema, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate. Muchas gracias. Mira, les voy a contar, como no te quiero meter en camisas once varas, aunque tu español es perfecto. Sí, bueno, es que acabo de llegar desde Vancouver porque hacemos The Good Doctor ahí y filmamos, así que me cuesta un poco encontrar las palabras y de España... No te cuesta nada. Hace dos años que no he estado aquí en España. ¿Dos años? Ah, claro, desde que rodaste. Exactamente. Oye, pero perfecto. Tu español es perfecto. No te cortes ni nada porque de verdad es maravilloso. Vale, gracias. La película Way Down, bueno, en resumidas cuentas, una sinopsis para que todo el mundo vaya al cine a verla. Un grupo de personas que quieren robar un tesoro que está en el Banco de España, que acuden a Tom, el personaje de Freddy, para que les ayude un poco a que la cosa salga mejor. Y yo quiero que Freddy me cuente cómo es Tom. Tom es un resumen muy bueno. ¿Un resumencito? Sí, sí, sí. Muy bien hecho. Él es un... Bueno, está en una encrucijada que acaba de terminar los estudios, no sabe exactamente lo que quiere hacer y después, claro, se le presenta una oportunidad enorme, brutal, de robar al Banco de España y dice que sí. ¿Por qué no? Hombre, ¿quién pudiera? ¿Tiene mucho Tom de Freddy? Sí, sí, que es un... que no es James Bond, no es un profesional. Está haciéndolo por primera vez, pues no es un superhéroe, es bastante normal y yo creo que sí, yo me identifico con él en ese sentido y ya mucha gente imagino que lo mismo sería. ¿Te puedes creer que mientras veía la película dije, ay, no sé por qué, pero veo mucho de Freddy en él? Ah, sí? Sí, como bien. Y en acento también. Sí. Bueno, en las versiones no dobladas, por lo menos, aquí en España, que utilizo mi voz inglés, inglesa, en vez de lo americano. ¿Y por qué dices que es el personaje más físico que has hecho hasta ahora en tu carrera profesional? Bueno, es que teníamos mucho que hacer en cuanto a escenas de acción, claro, de correr, de tirolinas, de todo. Todo lo que hay que hacer para entrar en un banco. Fíjate que había un dato que nos contaban el otro día los compañeros de Telecinco Cinema y es que habían pedido los permisos y todo el rollo este necesario para cerrar un poco el centro de Madrid. Sí, la raza de Sibailes. Justo antes de la pandemia. Digo, bueno, se hubieran esperado una semanita más y hubieran ahorrado el dinero. Sí. No, hemos tenido suerte, la verdad, de tener el apoyo de la ciudad y de poder hacerlo. Sí, sí. Y añade, yo creo que añade mucho a la película, a la producción. ¿A qué público crees que va a gustar en concreto esta película? ¿Freddy? Bueno, espero que... que la mayor parte de la gente. ¡Canto el mundo! Sí, es que... no, pero lo que me gusta es que sí que es de ese género de thriller y de acción y, claro, el estilo... conocemos las películas así estadounidenses y todos, y a todos nos gustan, pero sí que es... esta película tiene un aspecto europeo, una identidad europea y española sobre todo, claro. Y... y estamos orgullosos de eso, de... de... es una celebración hasta un cierto punto del cine europeo y del poder del cine español. ¡Qué bueno! Me encanta que digas eso y que pongas en estima el cine español, que es verdad que cada día tengo la sensación de que se hacen, oye, mejores cosas y obtenemos también mejores resultados. Sí, hacerlo a nuestro... sí, a nuestra manera, a nuestra manera de hacerlo. Y fíjate si es europea, que la ambientación, que es algo que también me llamó mucho la atención, tiene que ver... Me siento europeo, también, todavía. Tiene que ver con la celebración del mundial en 2010, aquel mundial que ganó España, esto no es ningún spoiler, que, claro, que... esto me llamó mucho la atención, no me lo esperaba, yo no sé si tú eres muy futbolero en este caso. Sí, yo sí. ¡Ah, eres futbolero! Sí, sí. Y estaba ahí en Cibeles, no durante el partido, pero después cuando vino a la selección española. ¡Que me cuenta! Sí, por eso fue bastante raro robar ahí, estar ahí con todo el mundo al... sí, como de verlo de otra perspectiva, completamente distinto. Veo que te gusta mucho España, además yo sé que tú en Madrid te has perdido por todas las calles, que te encanta. Pero, ¿qué es lo que más te gusta de nuestro país? ¡Oh, pero no puedo elegir una cosa! Tienes que elegir, Freddy, tienes que elegir, claro, tienes que elegir. No, pero es la cultura en general, es el... claro, la música, la literatura, la comida, el cine, y todo, sí, todo. Te sentimos muy español, que lo sepas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Está como en casa, te lo prometo. Perfecto, gracias. Fíjate, yo ahora, hemos hablado de Way Down, seguiremos hablando de Way Down, porque además nos espera una tarde de trabajo intensa, que después se pasarán por aquí, por el Instagram de Telecinco, más actores. Pero yo tengo un lado cinéfilo, ya te lo dije antes de empezar el live, y necesito hablarlo contigo. Vale, muy bien. Yo, tú tienes 29 años, yo 30. Sí, yo 30 en febrero. Ah, ¿el 30? ¿El 14 de febrero? Es verdad. Es que sabes todo. Te he visto crecer, Freddy, o sea, me he visto todas tus películas, que lo sepas. Decía antes, bueno, no sé si lo dije, pero te hemos visto desde Descubriendo Nunca Jamás, pasando por Charlie y la fábrica de chocolate, o en series como Bates Motel, por la que además tuviste tu nominación, ¿no? Sí. El Globo de Oro, ¿puede ser? Sí, con el Good Doctor, sí, con eso. Y The Good Doctor, que se estrena esta noche, la nueva temporada, en 4. Ah, ¿esta noche? ¿Esta noche? Sí, The Good Doctor 4. Es una semana, lo siento, ¿eh? No sabía eso. Freddy por todos lados. Sí. Pero he de decirte, Freddy, que me ha llamado esto mucho la atención, que en cuanto anunciamos que ibas a estar con nosotros en directo aquí en Divinity, o sea, la gente en redes sociales, un cariño tremendo, el fandom volcadísimo, hemos recibido un montón de comentarios y de interacciones, o sea, que despiertas... Buenas o... Buenísima, buenísima. Despiertas mucho cariño. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Sí. Oye, hablando de tu carrera profesional, que es que no puedo desaprovecharte, de verdad, ¿el balance que haces cuál es? ¿Estás satisfecho? El balance en cuanto a... A tu trabajo. Sí, es que a mí me han... Sí, me han gustado mucho las series que he hecho y la oportunidad de adentrarme un poco más en cada personaje y tener más tiempo para hacerlo. Y también él siempre ha querido hacer algo en España y con Waydown podía hacerlo, ¿sabes? Y hay un personaje en concreto que te haya marcado en especial que tú digas, es el personaje que yo he hecho, que le tengo más cariño. No, no... Es que cada... Quizás sea o Norman Bates o Sean, solamente por el hecho de haber pasado más tiempo con ellos, claro, que cinco temporadas de Bates, que es cinco años, y lo mismo ahora con... Con Big Doctor. Mira, hablábamos antes con Candela y ya tenía mucha curiosidad por saber. Candela es mi compañera también de aquí de Red Red, de Mediacet, ella me ayuda con todo, o sea, es... Yo siempre digo que es mis pies y mis manos. Ella es muy fan de The Good Doctor, ¿eh? Sí, muy fan. Y entonces hablábamos antes y decíamos, claro, es que Freddy ha estado desde muy pequeñito en un plato. Ha estado rodando películas que se han visto en todo el mundo. Con el paso del tiempo, con la madurez, ¿uno va perdiendo ese sentimiento de ilusión y de purpurina por entrar en un plato de rodaje? ¿O se sigue manteniendo? No, no creo. Yo creo que si yo... Bueno, me siento que tengo y que tengo muchísima suerte y no, que no se pierde esa sensación para nada, ¿no? Y cada experiencia es diferente también. Siempre hay algo interesante en cada proyecto, en cada plató. La oportunidad con Way Down de trabajar con Luis Tosar y José Coronado, Jaume el director, claro, unos grandes del cine español y tenía muchísima suerte. ¿Y hay algún proyecto que tengas en mente que te quede por cumplir, rollo, me haría ilusión interpretar al rey Arturo, yo qué sé, a alguien? No, bueno, me encantaría hacer otro proyecto aquí en España y quizás hablando un poco más, utilizando el español y... ¡Que tomen nota! ¡Que tomen nota! Muy bien. No, me encantaría volver y hacer más cosas aquí. ¡Qué guay! Y centrándonos ahora en The Good Doctor, insisto, nueva temporada esta noche en 4. Tengo curiosidad también por saber, es que esto, claro, es un personaje que ha marcado mucho, no solo a ti, sino digo al fandom que te sigue. ¿Cómo, para ser el personaje, estudiaste el espectro autista? ¿Se dice bien así, Candela? ¿Espectro autista? Sí. Sí, la verdad es la condición que tiene, sí. ¿Porque lo bordas? No, claro, que fue la cosa más importante de la serie, fue cómo representar la condición de una manera, de una manera, bueno, que es muy importante, de la mejor forma posible. Oye, pues maravilla. Y gracias por hacerlo también con tanto cariño y también. No, 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 para nada. Esta semana tenemos, tomen nota, esta noche en 4, nueva temporada de The Good Doctor. El viernes, 12 de noviembre, se estrena Way Down en todos los cines que tienen que verla, ¿verdad? Sí, absolutamente. Van a pasar un rato súper agradable. Freddy, yo estoy deseando que filmes para otra película o para otra serie o lo que sea aquí en España que te vuelvas a venir con nosotros. Muy bien, estaré aquí. Media set es tu casa, lo que haces de Cinco Cinema también. Está, sí. Vamos, aquí estás comodísimo. Pero he de decirte una cosa, España y Madrid maravillas, pero como Gran Canaria no hay nada, ¿eh? Vale, pues la próxima vez... Como Gran Canaria no hay nada, las cañanas y Gran Canaria. Vamos a hacer la entrevista ahí. En la playa, no sé. Eso es, Freddy, un placer. Way Down, 12 de noviembre, no se lo pierdan. Gracias a todos por estar al otro lado. Muchísimas gracias. ¿Ya Candela? Ay, espérame. Dale a compartir, tío. Pero por favor, que bien lo haces. No, pero que te he quedado. Finalista.